3, 2, 3, 2... ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer exactamente aparte de este nuevo animal? Pensamos que va a haber una fiesta Entonces, yo digo, yo soy Florencia y pienso algo con F que voy a llevar a la fiesta. Me llamo Adriel y me llevan animales. Y yo me llamo Caterine y no sé qué llevar. ¿Qué voy a hacer? Adri. ¿Y qué vas a llevar? Coca-Cola. Y yo me llamo Laila y voy a llevar la casita. Y yo me llamo Paul y voy a llevar petas, petas. Y yo me llamo Matías y voy a llevar mandarinas. Y yo me llamo Laila y voy a llevar. Y yo me llamo Laila y voy a llevar. Yo me llamo Laila y voy a llevar. Tengo un poco de dinero para ver si como hoy estoy haciendo rap. 1, 2, 3, Michael Fron, entré con un MC, sale siendo un bing boy, mira mi hermano como la montó en el beat, ahora me voy a hacer mi propio retrato, mira mi hermano, yo aquí lo ensayo, te lo meto sano, mira, un poco de rap bacano, traído desde Sudamérica, mi hermano, yo soy peluano, y le paso el mando a mi compañero que es dominicano. Sí señor, sí señor, que lo guapo, estamos improvisando, no es de nada, acabo de pintar mi foto, que vamos pa' allá. También lo que hacemos son vídeos para que, cortometrajes, para que después se abra un debate entre las personas que lo vengan a ver, tengan opiniones diferentes o iguales a nosotros, y es súper importante porque así conocemos también lo que piensa el barrio donde estamos viviendo. ¿Estamos activos o no estamos activos? La idea de hoy es un poco tratar de definir qué vamos a hacer, o sea, qué tema queremos trabajar, en qué formato lo queremos hacer y así. Yo habría pensado de que como para, hasta somos jóvenes, hay que concienciar a la gente sobre el, contra el maltrato de la mujer, pero el joven es, ¿sabes lo que te quiero decir? Relación tóxica, se llama relación tóxica. Bueno, relación tóxica, abriendo la escena con un noticiero, supongamos, un noticiero. Pensar una estructura de cómo queremos hacer para el tema del uso de la tecnología y otra, cómo queremos hacer el tema, la ficción del amor romántico. Oye, el que no le gusta la cámara no se hace famoso, hay que estar con la cámara para que se hagan famosos. Hola. 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 ¿Qué? ¿Qué? Es que me lo tengo en serio. ¿Por qué yo le dije que estás tomando así? A ver. Pero supone que es difícil. Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!